Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de seda en mi ventanita Tocara un madrigal, un madrigal Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Tilín, tilín, tilín Campanas que tallen para mí tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal que alegarán mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí campanitas de cristal Un permiso de besoció En el marido de muerto Sí, a un marido de muerto Quarte importante En el marido de muerto Cuomo el mero Conunctados En el marido de muerto En el marido de muerto Supremy En el marido de muerto Lúcio de muerto Reír, reír, reír Lindas compañías de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí Campanitas de cristal